Bueno y para analizar esta situación vamos a hablar directamente en Managua, Nicaragua con Mauricio Díaz, ex diplomático, ex embajador de Nicaragua en Costa Rica. Bienvenido señor Mauricio. Es un gusto saludar a ustedes y conversar con la teleaudiencia de Cera 24. Fíjense, dramática la situación, van más de 60 días, siguen los muertos, hay heridos en Estelí, incendio en Masaya, también muertos en Masaya, carros baleados en toda Nicaragua y bueno la situación parece que no tiene una salida. ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es la perspectiva actual luego de este, bueno, si se puede hacer un balance de estos 60 días de represión y violencia en Nicaragua? Bueno, en primer lugar tengo que decir que hay un saldo macabro, no es broma lo que nos está ocurriendo ocurriendo a los nicaragüenses. Más de 200 muertos son la mejor expresión de que la verdad es esa, es una política de exterminio. Y esto es un tapabocas también para los discursos oficiales que quieren poner a la oposición que no es un partido político, sino que es la gran mayoría del pueblo nicaragüense que se asció del estilo de gobernar de esta pareja que nos decobierna por desgracia. Y todos los días vemos muertos. Digo macabro porque pareciera que la estrategia de tanto don Daniel como su señora es negociar con la sangre de los nicaragüenses que se está derramando, una eventual salida política que también eventualmente podría ser negociada y que con la presencia del embajador Trujillo, del embajador de los Estados Unidos ante la OEA, se supone que viene a facilitar ese tránsito. Por lo menos hoy hubo una buena señal, lo que se conoce aquí como comisión de la verdad, aunque la gente le dice la mentira porque fue creada por un parlamento totalmente obediente a Ortega, anunció a esta comisión que ya se giraron cartas al alto comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos para los Derechos Humanos, a la CIDH, a la OEA y también importante la presencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea. ¿Qué significa todo esto que estamos viviendo? Es para algunos tácticas dilatorias del régimen que pretende entre comillas ganar tiempo cuando se están perdiendo valiosas vidas humanas como ya está debidamente documentado, donde hay niños asesinados, jóvenes, mayores, golpeados, una destrucción brutal de bienes, servicios, de la economía nacional en conjunto, que va a resultar muy difícil recuperarlo porque sin lugar a dudas Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre del continente después de Haití. Creo que después de estos sucesos nos vamos a ganar ese honroso entre comillas primer lugar. Fíjese, ex embajador, estaban representantes de las autoridades del gobierno de Nicaragua también poniendo su posición o fijando su posición en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ellos hablan de un gobierno sandinista humanista que en contrario a las prácticas que se están registrando en estos momentos. Y parece también entonces una diatriba esto de que se esté generando esta violencia y a la vez esté también el gobierno del presidente Daniel Ortega a nivel internacional presentando otra cara. Pero mire, la realidad es que ya nadie confía ni cree en las versiones oficiales de este gobierno. Como dicen popularmente en mi país, podrán decir misa, los hechos están demostrando la cruda realidad de mi país con tantos asesinatos, con tantas muertes. Además con un modus operandi que no nació ayer. El estilo de utilizar maras, de utilizar delincuentes para agredir a quienes nos oponemos a este régimen no es nuevo. A los partidos políticos que hemos participado en las actividades políticas nacionales también nos han aplicado la misma metodología de mandar curvas, de reprimir, de apedear, de tirar balazos a las manifestaciones para meter lo que se denomina un sistema de terrorismo de Estado. Los discursos oficiales en los foros internacionales son lo más, desgraciadamente en este caso, lo más alejado de la realidad nuestra, de esta cotidiana y cruel realidad que estamos viviendo los nicaragüenses, porque ya hay mucho dolor en nuestra país. ¿Hasta dónde va a parar entonces esta crisis, ex embajador? La esperanza de los nicaragüenses en general es que la presencia de este embajador de los Estados Unidos, el embajador Trujillo ante la OEA, pueda ayudar a facilitar una transición. Aunque se ha manejado de manera casi secreta, pues ha trascendido que el embajador Trujillo ha traído una propuesta, casi un ultimátum, dicen, al gobierno de Ortega, en el sentido de encontrar una ruta que se bifurca en dos temas. Por un lado, lo que demandamos los sectores más representativos en la nueva Nicaragua y es que haya una salida inmediata del gobierno de Ortega Murillo. Y ellos que pretenden la famosa definición de los términos o los plazos constitucionales. La pretensión del gobierno es que ellos van a durar en el ejercicio del poder hasta el 2021. Esto es un poco lo que sucedió en la historia de Nicaragua en el año 1978 con Anastasio Lomoza de Baile, que pretendió llegar hasta el 1981 en el ejercicio presidencial. Ahora la pretensión gubernamental es que los dejen cumplir su periodo, lo cual es absolutamente inadmisible, porque estamos hablando de más de 200 personas que han muerto y de un país que está virtualmente destruido en las condiciones en que está en la actualidad. Ojalá que la presencia del embajador Trujillo arroje alguna claridad sobre este escenario en donde el diálogo nacional está paralizado, donde lo que estamos viendo son acciones de terrorismo de Estado, donde está claro que hay una combinación de las fuerzas del orden, la policía nacional acompañada de parapolicías, de paramilitares, de turbas, con un estilo muy parecido a lo que fue el Estado, el sistema bonapartista de gobernar, utilizando Maras, Lumpen, etc. Eso es grave para el país porque nos está dejando virtualmente divididos, más polarizada la sociedad nicaragüense, por lo tanto urge una salida, una ruta crítica o una hoja de ruta, como dicen ahora, que le diga a la nación nicaragüense cuáles son los plazos para encontrar una solución. Mientras tanto el país sigue cayendo en crisis, la gente sigue yéndose de Nicaragua, Costa Rica tendrá que prepararse a revivir una historia que yo pensé que ya estaba superada en el tiempo, en ver a mis compatriotas, eventualmente uno mismo, tener que salir huyendo de nuestra propia patria. Muchas gracias embajador, gracias por su posición, por su información también y por este criterio que hay en estos momentos fijados que tiene que ver con la situación en Nicaragua. Muchas gracias. A ustedes, muy amables, gracias. Saludos. Mauricio Díaz, ex embajador de Nicaragua, también prácticamente confirmando las últimas informaciones de la Comisión de la Verdad en Nicaragua que ha revelado que está confirmado que el gobierno de Daniel Ortega entonces sí invitó a las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también de la Organización de Naciones Unidas para verificar la situación de las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.